Hola, el Moscas, el Moscas del barrio, nos conocimos por Tinder, somos novios, pero queremos dar el siguiente paso, tenemos dos días de novios, yo 27 años, tu hermana me está diciendo que tienes más que nada espacio en tu casa, que podemos empezar nuestra nueva vida juntos, que tu nos puedes apoyar con eso, si el ahorita no tiene ganas de trabajar, yo lo entiendo, yo lo puedo de cierta manera mantener, te traes un p*** de un vividor wey, no, aunque yo estoy enamorada de tu, me gusta, no sé, si Ana, lo vas a mantener, no me importa, no me caes, yo te voy a ser más sincera, aquí la que verdaderamente me importa eres tu, no tu hermano, Hola, hermano, hola, 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 el Moscas, el Moscas del barrio, es algo raro, no, amigos, somos novios, pero queremos dar el siguiente paso, tenemos dos días de novios, o sea, ya teníamos conociéndonos dos meses, ¿cómo nos conocimos, Isla, amor? Por Tinder, sí, nos conocimos por Tinder, y ya tenemos dos meses conociéndonos, por eso te lo quería presentar, por eso te cité aquí de sorpresa, es que no me dijiste, me hubieras dicho, pues bueno, pues mira, por eso te estoy diciendo ahorita, ¿cuántos años tienes? Yo 27 años, pero, no, solo que, busco tus caras, estudias, trabajas, trabajaba, pero, pues, se me hacía muy pesado, demasiado pesado, ¿por qué hacías o qué? Era repartidor, ¿y como de Uber? Exactamente, ¿y era pesado? Muy pesado para mí, ¿y qué haces ahorita en tu vida? Estoy dentro de después, 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 tu hermana me está diciendo que tienes más que nada espacio en tu casa, que podemos empezar nuestra nueva vida juntos, que tú nos puedes apoyar con eso, O sea, le dije que si quería, O sea, para eso me citaste, Ana, pero llevan dos días de noche, Vamos a calarle, vivir juntos, ¿él puede ayudarme? Un ejemplo, si él ahorita no tiene ganas de trabajar, yo lo entiendo, yo lo puedo de cierta manera mantener, No, palabra muy fuerte eso, ¿qué tiene? ¿Cómo que mantiene? Pues ya estamos en otros tiempos, Lupita, ahorita no, siempre, no, siempre el hombre tiene que mantener a la mujer, también uno puede tomar la iniciativa, ¿y él qué va a hacer, doblar la ropa? Sí, puede, allí, pues, no sé, limpiarme mi cuarto, Podo barré, Por supuesto, que tú no te sientes cómodo con eso, ¿no? Claro, o sea, ¿No le gusta esto? ¿Verdad que sabe cocinar? Claro. Mira, le queda súper buena la sopa marucha, Neta. Exactamente, Y los huevos cocidos mejor. Ajá. ¿Y sigues viviendo con tus papás hasta tus 27 años? Exacto, bueno, estaba viviendo, pero... No le estés preguntando tantas cosas. No me traes una, una, Pues, si, traes una bebida a tu hermana. Ah, sí, de hecho, te pedí una. ¿Sí, chula? Tráese a tu hermana. Ay, vengo, amor. Claro. Y entonces no, no haces nada. Claro que no, pero, ¿cuánto lo haré? ¿Y cómo piensas mantenerla al día? Pues, el, pues, ahora, como te lo pongo a decir, Vivir ahora, disfrutar con tu hermana lo que más se pueda, ¿se entiende? Pero, pues, ¿cómo vas a disfrutar si, pues, no hay entradas de dinero o así? Ay. No sé cómo, como que, o sea, que tengas con las ganas. Pero es que ella, ella es la que va a dar las entradas, ¿No estás escuchando? Que está diciendo que ella me puede mantener Y que puede hacerse cargo de mí, como no hombre. Pero, ¿cómo te sientes como hombre con esa? Ya, deja de hacerle tantas preguntas. Mira, ¿ves este tatuaje de aquí? Le lo pienso hacer, aquí en el cuello. ¿Cuál? Este. Y este. Símbolo de amor. Ajá. Ya te han gustado los tatuajes, yo no sé qué p*** contigo. Lupita, me enamoré. Simplemente me enamoré, con eso te digo todo. No, ya te quedé tatuada. La cara, la frente, la lagrinita. No, no, aquí. ¿Cuál lagrinita, Lupita, tampoco? Amor, te iba a preguntar, de hecho, ¿traes tus cosas o quieres que pasemos por ellas? No, ya trae lo que es mi maleta. Pues unas cosas, ropa mía y unas cosas que conseguí en el camino. Para que se vaya a la casa. Ah, pero faltan las otras cosas las que les tomaste a los muchachos. Ah, sí, claro. ¿Te falta una maleta? Sí, o sea, mira. Es que a veces le tumba cosas así a las personas de la calle. De hecho, mira, estos zapatos, se los tomó una morra. Para ella, mira. Para mí, se los tomó. La espantas y ya se los quitas y ya. Se los da. Y me los regalas. ¿Vas a eliminar bien? Míralo. Están muy bonitas. Están bonitas, Lupita. Sí, don. ¿Qué? Ay, Lupita. Ah, no, pero tú no me dices nada. No te tengo que decir, mira, tú no eres mi mamá, yo ya estoy grande. Ana, yo vivo allí. Ah, yo también y pago renta, pago renta. ¿Dónde tienes que ponerla? En mi cuarto. Ustedes, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de el tuyo? Ana, pero sí, yo siento que se deberían de conocer un poquito más, ¿no crees? Sabía que no lo iba a entender. Ya nos conocemos. Nos conocemos lo suficiente. De verdad, estoy... Muy suficiente. Yo me enamoré de él plenamente, no sé qué sentí con él. ¿A qué? ¿Qué? ¿Te traes un p*** de un vividor, güey? No, güey. Ok, yo estoy enamorada de él. Ana, sí, Ana, ¿lo vas a mantener? Sí, no importa tenerlo que mantener. Casi te tengo que decir a su sitio y en el de él que la neta no me gusta lo que está pasando, no me siento ni incómoda. No importa, güey, a mí me hace sentir feliz. ¿Qué te haces, güey? ¿Qué te haces? Tatuajes, ok. Pablo tiene tatuajes. No es eso, Ana, no es eso. Es lo mismo. Es un p*** de un vividor mantenido, Ana. No, no es un... Que no trabaja, Ana. Te lavo el p*** de un p***, ¿qué, güey? Lo puedo mantener. Y el que me ayuda otras cosas, me ayuda a los videos. Te escuchas, te gustaría que mis padres te escucharan decir... No me importa. ...voy a mantener a un güey. No me importa. Y luego te lo quieres llevar a la casa, güey. No grites, que te va a escuchar. Enseña lo que tenga ganas de trabajar, güey. ¿Me estás hablando así? Lo que lo gante. Escucha, yo sé si me lo vas a espantar. Pues, güey, ¿qué se me hace? No, pues no. Pues que te espante. Ya, ya déjame. Te voy a ir. Ya, amor. No te preocupes. No pasa nada. Este voy al baño, amor. ¿Sí? No te tardes, chula. Ahí vengo, amor. Claro. ¿Sabes que te voy a silenciar? No me caes. Sí, pues yo te voy a ser más sincera. Aquí la que verdaderamente me importa eres tú, no tu hermana. ¿Cómo? Sí, yo me acerqué a ella por ti. Cuando ella me dijo que era tu hermana, entonces yo quería, tú eres mi centro de atención. Estrella, la joya en la corona. O sea, nomás la estás utilizando en pocas palabras. Es un juego. Es un juego de calle que uno puede andar con una y con otra hasta lograr lo que queremos. ¿Y qué quieres? A ti. ¿Qué te puedes decir? Vivir bien, cómodamente, sin ninguna preocupación. ¿Sí me entiendes? ¿No crees que no le voy a decir a ella cuando venga? No te va a creer. Diga lo que diga, no te va a creer. Ah, ¿tú crees eso? No, no lo creo. Soy tu hermana. O sea, me vas a creer. Pero a mí me quiere más. Pero no me la estás utilizando. ¿Qué? ¿Es un gancho? Es. Qué bueno que llegaste, Ana, porque ahorita lo vas a terminar aquí enfrente de mí. A lo mejor no pasa nada. Tu hermana. Que te vas tú al baño y este güey me empieza a tirar el pedo y decir que tú... Ay, no puede ser eso, en serio. Diana, que yo soy la estrella. Y no seas cizañosa. No me crees. Que déjame estar de cizañosa. No te gusta darme feliz o qué. Ah, no te estoy mintiendo, güey. No te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo. Ya. Que está en busca de subjetivos. Escaso. Que eres un juego de barrio. ¿Qué es lo que me haces? La neta, la neta, ya estoy harta, güey. Mira, no te preocupes, amor. Si ella no quiere que te vayas a la casa, yo me voy contigo. Ana, que no te estoy mintiendo, güey. No, no me importa lo que digas. No me importa lo que digas. Yo me voy con él. Yo estoy enamorada de él. La verdad, quiero estar con él. Ah, te estoy diciendo que este güey no más te está utilizando, Ana. No me está utilizando. Sí, desde que llegué, Ana, lo noté, lo noté. Entiendas. Claramente tienes celos. Ana. Claramente. ¿Celo de qué? Claramente. ¿Te manteneron, güey? Ah, yo no. ¿Mantenerlo no lo vas a mantener? ¿Te lo voy a mantener yo? Ana, es neta. Lo voy a mantener yo. En mi caso no va a vivir. Va a vivir. Ok, yo me voy contigo. No, yo me voy. Ana, no te vas a quedar en la casa. Te vas a quedar en la casa. Yo ya tengo la idea suficiente para tomar la decisión. Wow. Lupita. Yo me voy a mantener. Eh, eh, es una broma, güey. Es una broma, nada más. Es una broma. Menosé porque me tiró el pelo. Y no te respeto. No, ya.